¡Suscríbete al canal! Es que me gusta tu color de voz y me fascinan tus llamadas sin explicación Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vista a una puesta de sol Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar mi voz y que te pares de puntitas para besarme mejor Es que me gusta que por ti trato de ser y mejor, pues tú le pones la pimienta en esta relación Y es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío Es que me gusta tu apellido porque se hace juego Imágenes Music VIP Entertainment Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Yo soy Félix Castillo Televisa California 3 Grupero 23 años contigo